¿Tienes un amigo que quiere saber qué le ocurre cuando tiene una erección? Esta es una pregunta que me han hecho miles de veces y que te voy a explicar muy fácil porque, primero de todo porque genera mucha curiosidad y en segundo lugar también porque si entendemos cómo funcionamos es fácil entender también qué pasos podemos estar haciendo mal y cómo mejorarlos. Piensa que es muy común, hay muchos mitos y muchas falsas creencias respecto a la erección que cuando entiendes cómo funciona se rompen. Entonces vamos a empezar. La erección ocurre siempre, 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 empieza siempre, siempre, siempre aquí. Empieza en el coco, en el sistema nervioso central. Solo hay una excepción que te explicaré después, pero mientras estamos despiertos, cuando nos masturbamos, cuando tenemos actividad sexual con nuestra pareja o en cualquier situación en la que estamos despiertos, si tenemos una erección primero tenemos que tener deseo. El deseo ocurre en dos áreas del cerebro y cuando esas áreas se iluminan, se estimulan, se genera un impulso nervioso. Ese impulso nervioso baja por la médula espinal, después por el plexo sacro y se conecta a las arterias peneanas. De acuerdo, la arteria peneana, tenemos una en cada cuerpo cavernoso, por defecto está cerrada. Por eso ahora mismo yo no tengo erección porque no tengo deseo. De acuerdo, si yo ahora tengo erección porque tengo estímulo, porque recuerdo una situación erótica o lo que sea, se estimulará mi núcleo preóptico medial y mi área paraventricular del hipotálamo y eso van a, a través de estos nervios que te digo, van a ordenarle a mi arteria peneana que se abra. De acuerdo, es fácil, cuando la arteria funciona bien, también entra sangre en el pene y entonces cuando entra más sangre en el pene de la que sale, tenemos erección. ¿Qué ocurre muchas veces? Muchos hombres me preguntan en consulta, si es que estoy teniendo relaciones y en un cierto momento, yo que sé, me ocurre algo, pienso en otra cosa y pierdo la erección. ¿Qué ha ocurrido? Pero básicamente hemos dejado de estimular nuestro núcleo preóptico medial y área paraventricular del hipotálamo y al apagarse lo que han hecho es, le han dicho a los nervios que ya no hacía falta tener erección y por eso las arterias se han cerrado. Por eso es muy frecuente, a muchos hombres les ocurre, que cuando estás preocupado, te he explicado muchas veces esto en otros vídeos del canal, cuando estás preocupado, cuando estás pendiente de otras cosas, o cuando tienes ansiedad de ejecución, una de las cosas que va a pasar es que puedes tener una erección más o menos buena, pero en un cierto momento la pierdes. El motivo es este, porque esta área del cerebro deja de estar estimulada y por lo tanto perdemos la erección. La otra manera como se produce la erección es cuando dormimos. Cada vez que entramos en fase REM, que es una de las fases del sueño, tenemos erección. Todos los hombres sanos, cada vez que entramos en fase REM, que es alrededor de 4 o 6 veces cada noche, tenemos erección. Cuando nos levantamos por la noche o por la mañana y nos despertamos en erección, significa que nos hemos despertado en fase REM. ¿Por qué es súper importante esto? Porque la fase REM lo que no hace es tener en cuenta toda la parte de ansiedad, preocupaciones, estímulo... Simplemente cuando tenemos erección en fase REM significa que toda la parte automática, toda la parte neurológica, nerviosa y la parte vascular funcionan. Cuando yo durante un mes, dos meses, tres meses, nunca, nunca me levanto en erección, es muy posible que eso signifique que hay algo que esté funcionando mal. Te he explicado la parte más o menos automática, pero luego hay una parte que es completamente personal. Es decir, esto que te he explicado, todos los hombres del mundo funcionamos igual. Es algo que funcionamos así, entre comillas, en piloto automático. Y tú y yo, cualquier persona que conoces, sigue más o menos los mismos pasos y tiene los mismos problemas. La parte más individual es la parte que existe antes del deseo. Es decir, a ti pueden gustarte unas cosas que a mí pueden no gustarme, a mí me puede parecer una erótica, una situación que a ti no te lo parezca, y eso hace que tú y yo posiblemente tengamos una sexualidad diferente. Eso no está ni bien ni mal, cada uno funcionamos de una manera, pero sí que lo importante es entender que hay una parte muy individual, muy personal, de cómo funcionamos, de qué nos gusta, de qué nos pone, y luego hay una parte que es completamente automática en la que todos funcionamos igual. Algo que es lo que nos cuesta más, y me repito, es entender que a veces tengamos buena elección y otras mala, y es justamente por el deseo. Si yo, por ejemplo, estoy teniendo relaciones y tengo deseo, pero en un cierto momento me pongo a pensar en la declaración de la renta, en un problema que he tenido en quirófano, en cualquier otra cosa, mi deseo, en lugar de estar centrado en mi pareja, va a estar en otro sitio. ¿Qué va a ocurrir? Mi pene, pues le estoy diciendo que ya no necesito la erección, porque en lugar de estar pensando en mi mujer, estoy pensando en el ministro de Hacienda. Entonces, lo que va a ocurrir es que voy a perder la erección. Esto, que te puede parecer un ejemplo un poco extraño, piénsalo de esta manera. Si tú, en lugar de estar pensando en tu pareja, estás pensando en tu erección, ¿cómo voy a estar hoy? Voy a perder la erección, y parece que ahora está un poco peor. En lugar de estar fijándote, fijando tu atención en algo que a ti te parece erótico, lo estás poniendo en algo que no es erótico, porque tu erección o cómo vas a estar hoy es algo que, al contrario, te genera ansiedad y eso te puede hacer perder la erección. De acuerdo, este es el motivo por el cual algunos hombres tienen buenas erecciones a veces y otras malas, que es la ansiedad de ejecución y el deseo. Espero que el vídeo te haya parecido útil. Yo creo que te habré aclarado muchas dudas, así que por favor, dame un like y suscríbete. Sabes que tengo un amigo que tenemos otros vídeos sobre urología y medicina sexual y te dejo links de interés en la descripción. Para terminar, si tienes alguna duda, alguna pregunta, de verdad, busca ayuda porque realmente puedes mejorar. Hay un montón de profesionales que podemos ayudarte, pero no podemos ayudarte a través de la caja de YouTube porque sencillamente no podemos responder a todos ni es el sitio. Pero busca ayuda porque realmente lo que te ocurre se puede mejorar. Chao, gracias.